Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Dioset. Hoy estamos otra vez en un nuevo video. Hoy estamos en un nuevo video. Y vamos a ver con el video. Continuamos en el pueblo parlachín. En el universo 36. Pero primero por lo que veo, tenemos aquí algo. Ah, ya está listo. Entonces, ahora vamos a reparar el taller que al parecer dura 8 horas. El que más me gusta de estos 3 es este. Ahora vamos a seguir con el juego. En el nivel 55 no se resuelve el difícil. Guía al fantasma hasta arriba. Or cinco c nós. Mira es över equipos con un vistazo en ese video De este hecho el reino del lodo es mi habitación. El que es bajista y de verde, es un aumento de mi habitación. Disculpen esta lista de envolvidos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me has pillado aquí, toma la grabación misteriosa, veo un cofre que nos da 900 de polvo estelito, vidas ilimitadas durante 3 horas, 3 de as mágicos y nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quedando en el puesto 5 con 73 mil 800 pasamos al nivel 60. Quedando lento 4 con 72 mil 800 pasamos al nivel 6080. ¡Gracias! 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 Y de esta forma tan asombrosa conseguimos hasta el nivel 60 a 129.210 puntos en un nuevo récord quedando en el primer puesto. Y derrotando a la vez a Wilbur. ¡Gracias! 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 Gracias.